Hola. En este gameplay me adentraré en un hospital bastante raro donde deberé elegir los ascensores correctos si quiero avanzar. Ok chicos, ya estamos acá en este juego que se llama Hospital 666. No sé si antes recuerdan que había jugado un juego en la cual estaba como en un túnel de algún subte o metro y había anomalías de por medio que yo tenía que detectar para poder pasar los niveles. Bueno, esto es básicamente lo mismo, pero con un hospital y cada vez se va haciendo más difícil y además hay más cosas. Así que vamos a poner nuevo juego. No sé por qué me parece continuar si yo no hice ninguna partida, pero bueno. Nuevo juego por acá. Ah, y hay dificultades. Está la fácil, las anomalías están en orden. Las anomalías en cada piso son aleatorias. Claro, esto tiene algún tipo de orden. Me parece que voy a elegir esta porque parece bastante complicado. Así que clickeamos por aquí. Iniciar nuevo juego. Tiene una introducción con cinemática. ¿Esto es una persona real? ¿Es una persona real, chicos? Está por abrir un juego, una especie de japonés o no sé qué será. Disculpen que no reconozca... Oh, y abrió el mismo juego. Ok, ahí entra. ¿Para qué es esto? Se empiezan a escuchar sonidos y... Oh, ok. Acá tenemos que leer. ¿Se abre el ascensor? Y ve a una persona a lo lejos. Vamos a intentar leer las reglas. Veamos qué dice. Si encuentro una anomalía, presione el botón inferior del ascensor del que viene. O sea, este. Si no encuentra ninguna anomalía, presione el botón inferior del otro ascensor. Ah, por allá está el otro ascensor, ¿no? Ok, vamos a empezar a caminar y ver las anomalías. Supongo que ahora no hay ninguna. Como está todo en orden, debería ver de qué se trata, ver las cosas que tiene. Por ejemplo, este contenedor de agua, un televisor, un reloj que marca las 6. Eso es importante, tal vez. Tenemos incluso esto, que es una cafetera, sillas, esto de prohibido refalarse o cuidado que está el piso mojado. Algunas puertas, unos cuadros de una ciudad que parece Dubai. ¿O qué es esto? No tengo ni idea. Luego, tenemos a este señor con gorra. Supongo que al mirarlo no pasa nada. Tiene sombra, me da un poco de rareza. También sigo extrañado por la cinemática que me apareció al principio, que en realidad era una grabación de una persona real. Era bastante raro, debe ser el desarrollador. Luego, tenemos todos los meses por aquí. No creo que cambien cosas chiquititas como los meses. Espero que no, porque si no voy a perder. Luego tenemos un cuadro de naturaleza. Perfecto. Está todo bien, ¿no? Un botiquín. De este lado no hay nada. Simplemente medicamentos. Más naturaleza, que está dividido en tres secciones. No, perdón, en cinco. No sé por qué dije tres. Tachos de basura por diferentes lugares. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, chicos. El eco me está volviendo loco igual. Hay una maceta que creo que es la única. Sí, es la única maceta que hay. Luego tenemos dos extintores. Más tachos de basura. Y nada más, chicos. Creo que está todo bien. Bueno, acá tenemos que apretar este botón y seguir hasta el siguiente piso. A ver qué me marca. Click. Ahí va, la E. Ah, y acá me marca si avancé o no. Piso número uno. Ahí está. Piso número uno. Genial. Ah, ya veo. Acá empieza a haber anomalías. Esto es el detector de humo que está repetido durante mucho tiempo. Veo que igual la persona está desde el otro lado. Claro, esto lo debería ver de esta manera yo. Siempre tengo que ir de un ascensor hacia el otro. Pero muchas veces está todo espejado. Es decir, del otro lado. Entonces, como acá hay una anomalía, yo debería volver al mismo ascensor de antes. No seguir avanzando hasta el siguiente y apretar este otro. Si no, tengo que reiniciar. A ver qué me dice. ¿Y es el piso número dos? Perfecto, piso número dos. Acá debería haber una anomalía, tal vez. O tal vez no. Puede ser que pase derecho. De todas formas, si hay alguna anomalía, me gustaría identificarla. Si no la identifico, no voy a apretar el botón. Veo acá. No hay absolutamente nada. Está el señor este. Sigue en la misma mesa. Esto desde que digo que es de Dubái, pero seguro que ni es de Dubái. Y podemos seguir hacia el otro ascensor entonces. Porque no hay ninguna anomalía. Tocamos por aquí. Espero que no haya anomalías que me asusten. Eso sí. Piso, entonces, número tres. Ok. O sea, básicamente esto se trata de tomar el ascensor indicado. ¡Oh! ¡Sangre! Esto está roto con sangre. Encima hay sonidos. Hay anomalías con sonidos, ¿se dan cuenta? Está goteando. Vamos a volver. Hasta ahora bastante obvia las anomalías. Como que no me cuesta identificarlas. No sé si después va a ser más difícil. Siguiente piso. Ajá, está todo normal. Capaz que tenemos que seguir. Acá tenemos el cuadro de naturaleza. El señor. Está normal. Igual me da un poco de miedo mirarlo de cerca. No sé por qué. Botequen de periódico. ¡Ey! Las puertas son gigantes, ¿o no? Sí, sí. Las puertas son gigantes. Fíjense que acá encima atraviesa esto. Ok. Me acabo de dar cuenta. O crecieron con el tiempo o son gigantes desde ahora. What the fuck. Menos mal. Vámonos al ascensor de atrás. Dos anomalías seguidas. Piso número 5. ¿Y ahora? Claro, miren lo que eran las puertas antes. No hay nada nuevo. El cuadro este. La naturaleza. Botequen de primeros auxilios. Medicamentos. Tranqui. ¿Y esto por acá? Oh, hay una cara. ¿Ven? Está todo el cuadro de naturaleza y está esa cara. Ok. Volvemos. Menos mal que estoy atento, ¿eh? Una cara como de una calavera. No sé. Me están tocando un montón de anomalías seguidas. El reflejo de las montañas es una cara ahora. Piso número 6. Excelente. ¿Y ahora? Todo normal, ¿no? Esa era la anomalía menos... ¿Escuché algo? Decía que era la anomalía menos visual por ahí. Está el cuadro este. Me está dando un poco de miedo igual. Bien. ¿Por qué estoy tan perturbado? Siento que algo va a pasar. Si esto está perfecto, no hay nada. Bien, bien. Apretamos aquí. Y pasamos al piso número 7, si es que está todo bien. Si no, volvemos al cero. Intuyo. Piso número 7. Excelente. Ahora no hay nada. Igual eso, chicos. Si me notan raro... Oh, hay una puerta abierta. Estaba diciendo eso. Que si me notan raro es porque estoy como un poco perturbado. Pasan cosas muy extrañas. ¿Miraré la puerta? No, simplemente está abierta. ¡Ah! ¿Se abrió otra? Ay, ay. Me asusté de verdad, ¿eh? Ay, menos mal. Si no me daba cuenta que estaba abierta, me iba a asustar más aún. ¡Uy! Se me erizaron los pelos, chicos. Estoy esperando que pase algo muy raro. Los juegos que tienen como personas orientales... Me dan miedo, no sé por qué. Habré visto muchas películas de terror orientales. Y acá no hay nada. Pero, ¡eh! Dice 6. 6, 6. Todas las puertas dicen 6. Claro, es como que está maldito este hospital. El 666 es el número del diablo o algo por el estilo. Siempre fue así. Piso número 9 vamos a pasar. Tan fácil es la anomalía. No está tan difícil como el anterior. Y el anterior no te daba tanto miedo. A ver... Genial. Este es que sí... ¡Oh! La salida de exit se está moviendo. Cada vez que yo me muevo, eso se mueve. Y está más grande incluso. Por eso me di cuenta. Estoy muy entrenado del anterior juego, chicos, igual. Vamos a volver. Ahí está corriendo el señorito. Apretamos el botón y nos vamos hacia el piso número 10. Hasta ahora está muy sencillo, chicos. No está demasiado difícil. Son muy obvias. Hay alguna que otra que no, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo apretar! Ahí está. ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¡Era una señora sin cabeza! Piso número 11. ¿Esto? Ah, ahora es normal. Pensaba que estaba más grande antes, pero no. Esta puerta no está chiquita, no. ¡Ey! Acá falta un cuadro. Ah, no. Está allá. El botiquín de primeros auxilios. Está bien. Señorito. Sigue serio ahí sentado. Ok. Parece que está todo bien, chicos. Pasamos como si no hubiese ninguna anomalía. Por ahí. Estoy asustado, ¿eh? Piso número 12. Genial. Lo hicimos bien. Ey, lo estamos haciendo perfecto, chicos. Yo esperaba perder a este punto, pero no. Estamos muy bien. Señor. ¿Se ve normal? Genial, entonces. Por acá seguimos. No olvidás que no va a haber anomalía. Dos veces seguidas. Está todo normal, chicos. Genial. Apretamos el botón. Y decime que pasamos al piso número 13 y que me di cuenta de todo. Por favor. ¿Piso número 13? ¡No! ¡Perdí! Nah, en serio. ¿Cuál era la anomalía del piso 12? No tengo ni idea. El reloj está bien. Capaz que la hora del reloj es lo único que no me fijé, me parece. Ay, voy a tener que hacer todo de vuelta. En serio. Acá esto. Presionamos. Por acá. Esto no me acordaba si tiene algo o no. Creo que no. No, me parece que el piso 2 no tenía nada. Qué mal tenía que hacer todo esto de vuelta. Igual hasta qué piso es. Hasta el 666, de verdad. ¿Será hasta ahí? Ah, esto era lo que estaba mal allá. La sangre. El 4, ¿qué era? El cuadro, ¿no? No. El cuadro, ¿cuándo era? Después. El 3 eran las puertas que se agrandan. Sí, las puertas se agrandan. Miren cómo se agrandan. Ese costaba darse cuenta. Ahora viene lo del cuadro, me parece. Ya, esto lo estoy repitiendo esta vez. Pero después no lo voy a hacer más. ¿Era el cuadro? Era el cuadro, con esa cara toda tenebrosa. Vamos al 6. Piso número 6. ¿Era el hombrecito? No. No sé qué era el 6. Creo que estaba todo bien. Vamos ahí. Y nos dirigimos al 7. El 7 tenía la puerta, fíjense. No me voy a asustar otra vez. Pasamos directamente al 8. ¿Y acá qué era? Ah, las puertas con el 666. El 8. El 9 sí, que no tenía nada. ¿Qué tenía el 9? El hombrecito. El hombrecito debe estar al otro lado. Sí, es el hombrecito. Ya lo vi. El hombrecito que se mueve en el cartel de exit. Este me viene a asustar la señora, que no tengo idea qué pasa. Si me viene a asustar. Pero bueno, está todo oscuro. Vamos a cerrar. Ahí. Genial. Chao, chao. Nos vemos. No tiene cabeza, creo. El 11. ¿Qué era el 11? Lo hice recién. Creo que no era nada. Casi seguro que sí, chicos. Apretamos. Pasemos al 12. Y el 12 sí es algo. Ahí va. Tenemos... ¡Ah, el reloj! ¿Vieron que les dije? ¿Qué era el reloj? Que no me había fijado. Y el reloj marca el 666 en la hora. Vamos a verlo. Era lo único que no me había fijado. ¿Por qué está todo poligonal? ¿Por qué no estoy cerca? Ah, no. Por las sombras. Sí, 666. Chicos, me tengo que fijar en todo. Ahora se me hizo más fácil porque estaba de este lado del ascensor. Pero cada vez que perdés, aparece del lado opuesto el ascensor. Número 13. Y ahora tengo que estar atento. Porque no sé qué pasa. Tengo mucho miedo. No sé si se me nota la voz. Ustedes se dan cuenta cuando yo tengo miedo. Y se me ríen a veces en los comentarios. Igual, tranqui. Les dejo que se rían. Es gracioso cuando tengo miedo. Escucho voces. O sos vos. ¡Ay, se está riendo! ¡Chicos, se está riendo! ¡Ay, qué miedo! No, 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 no. Chau, chau. Tiene una sonrisa. Menos mal que hay sonido porque si no, no es tan evidente. What the fuck? Son muy creepy las anomalías. Eh, what? ¿Hay una pared toda negra? No me piensas acercar ahí, chicos. Capaz que es un rey easter egg. Hay una pared toda negra en medio mío. Ni siquiera me deja pasar hacia el otro lado. Y pasamos al 15. Esto está bien, está bien. Nadie me sigue. Nadie me ataca. Todo esto está bien por acá. Los asientos. El cuadro. La cafetera. Está todo genial. Ok. Por primera vez en mucho tiempo parece que este piso no tiene anomalías. Pasemos al número 16. Excelente. No veo nada malo, eh. Yo me muevo despacito. Cuadro por aquí. Televisor. Esto por allá. No veo nada malo, chicos. Tenemos el cuadro este. Las puertas. Ah, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿De dónde están las luces? Abajo de los asientos. ¿Pasar algo si me quedo? O simplemente es una alarma. Ok, ahí frenó. Sí, está hecho para un ratito nomás. Bien, bien. Uy. ¿Hola? ¿Qué? Ey, ¿qué pasó? Si me volvía el ascensor. Wow. ¿Qué era eso, Moai? Ah, ah. ¿Qué? Wow. No. ¿Me mató? Había un montón de camillas. Me cortaron el cogote. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir para atrás? Sin dejarlo de mirar, feo. Ay, qué sonido feo. ¿Por qué me sigue eso? ¿Y por qué hay tantas camillas con muertes? O sea, basta de seguirme. ¿Por qué se le está consumiendo la cara? Tiene como un agujero. Me estoy yendo para atrás en este laberinto de cadáveres. Me está dando mucho miedo esto, chicos. No sé de qué se trata. Me está acercando a poquito. Hay más cadáveres por todos lados. Se apagan las luces y se acercan. Claro, es como que titilan las luces. No intento correr, pero no puedo. Me parece que si no lo veo, avanza. Hacemos así. Estoy viendo un ascensor por allá. Por acá tenemos el ascensor. Sí, acá está el ascensor. Ay, no. No, no, tengo que venir por acá. Tengo que venir por acá. Genial, genial, genial. Listo, ya lo tengo, ya lo tengo. Tiene un ascensor de cadáveres. Hacemos así. Apretó la E. ¡Rápido! ¡Oh, me escapé! Escapar del piso 666. Me salté hasta el piso 666. ¡Oh, estoy en el piso 100! Momento. ¿Y el señor? ¡Oh, acá está! En este piso debería pasar algo porque hay una habitación nueva. ¿Esto es una anomalía o es la normalidad? Creo que es la normalidad, chicos. Miren la cantidad de cosas que hay. Nos están contando en historia igual. ¿Por qué no hay gente acá, pero había mucha gente muerta como en la otra dimensión? ¿Y por qué avancé tantos pisos de una? Un televisor, más cuadros, que son iguales los cuadros. Este con este es igual. Luego acá también hay cuadros iguales. Y parece que la nueva normalidad. El resto es todo igual. Solamente cambia esa habitación. Bien, se le agrega dificultad, más anomalía supongo yo. Así que vamos a apretar este botón. Y pasamos al piso 101, ¿no? Sí, piso 101. Seguro la anomalía está dentro de aquella habitación, chicos. No me voy a centrar tanto en este lugar. Así que vamos tranquilamente hacia esa habitación. No despreciando ningún detalle que me pueda llegar a pasar. Hola, buenas. ¿Hay algo que tener en cuenta acá? ¡Oh! ¡Ran! Me dice. Bueno, chau, chau, chau. Está bien, está bien. Me dice, ran. Eso ahí arriba. No quise quedarme. Capaz que si me quedo pasa algo muy malo. Alguien me está intentando avisar de algo igual. Eso está todo igual. Es que sí, creo que acá no va a haber más anomalías. Debe estar ahí adentro. Está todo excelente. Estoy en el borde porque tengo miedo que algo me salte, pero no tiene por qué. Signo vital es 0, 0, 0. Está todo bien, chicos. Yo voy a seguir. ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer con ese? ¡Dios mío! Ay, no. ¿Tengo que pasar por acá? Es un maniquí negro. Está a punto de irme ya. Ahí está el maniquí negro ese con el suero esperando su turno para que lo atiendan. Pasemos al piso número 3. Ah, me asusté. Estoy perturbado ya de entrada igual. Por aquí. No hay nada. Excelente. No hay nada. ¡Ah! ¿Qué es eso? Me está mirando el chico de la pantalla, el que apareció en la intro. No, chao, chao. Esto está re turbio en la televisión. Piso número 104, ¿no? No, creo que tomé mal el ascensor. Ah, no. Está bien. Ok, está todo perfecto. Sí, parece que las anomalías no van a estar más acá, chicos. Me intento entrar despacito porque tengo miedo. Parece estar todo bien, chicos. Esto también. Nadie me va a asustar. Listo, me voy. Chao. Me voy. Ya no hay nada. Me lo hubiesen mostrado antes y no. Piso número 105. Piso número... Sí, 105. ¿Estás mirando? No, ¿no? Sí, me está haciendo con... Chao, 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 chao. Me está haciendo con la mirada del señor. Era obvio porque nunca me estaba mirando así. Por favor. Encima, es como que vos tenés que estar atento a todos los detalles. Y al estar tan atento, te agarra desprevenido el screamer. Voy a tener el botón preparado por las dudas porque es el 106. Bien, no pasó nada. Por acá no hay nada. ¡Oh! Hay muchos cuadros. ¿What? ¿Por qué hay cuadros de fantasmitas? Claro, esto no estaba ahí y ahora hay cuadros de fantasmitas. A tocar el ascensor. Pasamos al piso número 107. Y nada, nada simple vista. ¿Qué fueron los cuadros? Chao, me voy. Claro, los muertos en la camilla no, si estaban vacías. Ay, me estoy poniendo mal, ¿eh? A ver, ya no hay más muertos. Ay, estoy muy nervioso. Igual las sillas no me acuerdo si estaban así. Ese suero tampoco me acuerdo. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una silla nueva. Me agarró uno de escalofríos que no se los puedo explicar. Piso número 109. Ya sé que ustedes desde ahí capaz que no tienen tanto miedo. Pero el jugarlo, el tener que estar atento, sí da miedo. Ya hasta me hizo doler la cabeza el miedo. Dale, valor, valor. Excelente. No hay nada simple vista. ¿Podemos pasar de esto? Sí, podemos pasar de esto a menos que haya un recontra screamer y me quieran asustar. Ya me está agarrando calor obviamente, pero no pasa nada. Valor. Y vamos al piso número 110. Por fin es un piso que no tiene nada, ¿no? Perfecto. Nada simple vista por acá. Vamos, vamos, con valor. ¿Qué hay de nuevo, eh? ¿Un screamer? ¿Me va a saltar algo? Dale, que salte. Ok. Siento algo comiendo. Comiendo papas. ¿Qué es? ¡Oh! Es un cadáver que se está moviendo. Pero igual sonaba como que estaba comiendo papas. ¿Qué onda? Entonces, piso número 111 ya. Nada que me pueda asustar a simple vista, como la señora esa que me perseguía. Me está picando un poco la nariz. ¡Ah! Está esto bloqueando la entrada. Ok, eso no estaba. Ah, no. Sí estaba, sí estaba. Es ahí donde estaba sentado el chico, ¿no? A ver. ¿Qué hay? No, no veo nada. Ok. Vamos a pasar como si no hubiese un mañana. Hacia el piso número 112, ¿no? A ver. ¡No! ¡Perdí! ¿En serio, chicos? ¿Pero qué había? ¡Ay, sí! Era eso lo que presencié. No estaba bloqueando una puerta. Era eso. No sé por qué dudé. Piso 102. En este piso estoy casi seguro que era el maniquí. El maniquí que aparecía cuando yo me venía para acá y me volvía, ¿no? Ahí está el maniquí. No me asustaba porque ya sabía que eras vos. Lo que sí me acuerdo es la silla de ruedas. Esa sí me daba miedo. Piso número 103. El piso 103. Tenía el televisor con el señor asiático. Genial. Vamos a por aquí. El piso 104. Creo que este también tenía una anomalía. ¿Y era? ¿Que me siga con la mirada? No. ¿Qué era la anomalía esta? ¿No tenía el 104? Bueno, no tenía. Pensaba que sí el 104 tenía una anomalía, pero al parecer no. El 105. ¿Eran los cuadros? No eran los cuadros. Era el tipo que me seguía con la mirada. Después vienen los cuadros, creo yo. O la silla de ruedas primero. ¿Cuadros? Sí. Eran los cuadros de fantasmas. Ahora sí creo que viene la silla de ruedas, la que me asustó mucho. Ahí va. Genial. Ah, no. Eran los cuerpos. Los cuerpos en las camillas. Ok. Entonces ahora viene la silla de ruedas. Está bueno cuando sabés que viene igual. Silla de ruedas. Ahí está. Y el 109. Me parece que no había nada ya. A ver. Estoy casi seguro que no había nada. Pasamos al siguiente. Avanzamos bastante rápido ahora. Ya sabiendo un poco los escenarios. Como están en orden, no pasa nada. 110. Vamos a corroborar si era la bolsa de papitas. Y el 111 tenía algo, pero no sabíamos qué. Bolsa de papas. Ahí la tenemos. Excelente. Vamos al 111 entonces. Y acá debería haber una anomalía que no presencie, chicos. ¿Qué anomalía tendrá que no presencie? Esto, ¿no? Sí, era eso. Tocamos por aquí. Y a confiar un poco más en mi intuición. Si estoy en duda de algo, es porque es. Simple vista, nada. Todo tranquilo. Todo normal. Yo voy despacito. Nadie me apura. No porque tenga miedo, no, no. Simplemente voy despacito. Ok, nada asusta. Cuadro. Todo parece estar bien. Hay varios enchufes. Me suena raro, pero en un hospital capaz que normal. Eso no me había fijado nunca. Pero bueno, voy a confiar en mi intuición de que está todo normal. Así que vamos a tocar el ascensor. Y sería el piso 113. La silla se mueve. La silla se mueve. ¿Y qué hace ahí también, no? Porque está del otro lado. Excelente. No, no. Estoy muy afilado. 114. Ah, nos estamos acercando al 116, que es cuando cambia de piso. Hacemos así. Debería haber anomalía igual. Esto está bien. Están los enchufes. Parece que no hay nada, chicos. Realmente. A menos que haya algo por acá. Sí, está todo normal, chicos. Confiaremos en mi intuición. Apretamos la E. Piso número 115. En efecto, 115. Todo normal. Estoy seguro que hay algo que me va a asustar mucho porque es el anterior al piso 116, que es cuando pasan cosas turbias. No hay nada. Simple vista. Nada de nada. No le voy a mentir que me están sudando muchísimo las manos. No hay muertos. Estas cobijas creo que estaban. Oh, el agua. 666. Ya la vi. Tengo que venir para este lado. Bien, ahora pasamos al 116 y acá es cuando empiezan a pasar cosas turbias. Por lo que tengo entendido, ¿no? Por la lógica del juego. Piso 116. Pensé que se cortaba la luz y me pasa otra cosa. ¿O será pasando este nivel? Buenas, buenas. Hay algo para tener en cuenta acá. La verdad, no veo absolutamente nada. Se me suena raro. ¿No estoy más bajito? Estoy re bajito. ¿O no? Sí, estoy chiquito. Me estoy achicando de a poco. Me estoy achicando de a poco, chicos. What the fuck. Ahora el ascensor está súper grande. Wow. Y acá entré y me agiganté. Ajá. Ok. Y ahora sí. Pasamos al 117. ¡Ay, no! No pasamos al 117. Se apagó todo. Está todo oscuro. ¿Y ahora quién viene? Por favor, que no me asuste nada. Es una... ¿What? Están abriendo... Ay, están abriendo mucha... ¡Ay, me sigue gente! Chau, chau, chau. Corre, 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 corre. Corre, corre. No puedo correr mucho. No puedo correr mucho. Es un laberinto, es un laberinto esto. Voy, corre, corre. ¡Ah, no! ¡No! Ahí puedo salir de vuelta. Lo tengo que pasar. Es un laberinto. Vamos por la derecha esta vez. Por favor, corre sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Está muy oscuro. Está muy oscuro. Se me están abriendo la cara. Eso es lo que sucede. Ascensor. ¡Ay, Dios! Pasamos por acá, pasamos por acá. Por favor, déjeme pasar, déjeme pasar, déjeme pasar. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Oh, bien! ¡Lo pasé! Pasé el piso 166. Y ahora estamos en el 200. Y se abrió otra puerta, pero este juego es eterno. Ok, chicos. Creo que lo vamos a dejar por acá entonces. Si este video les gustó, no se olviden de dejar su like y su comentario para que suba otro lo antes posible. Pero por ahora, lo vamos a dejar por aquí. Así que bueno, sin mucho más que decir, me despido. ¡Chao!